El futuro del RON. ¿Por qué llamamos así esta charla? A ver si se ve mejor. Sí, escuchan bien, ¿verdad? ¿A qué vamos con el futuro del RON y las clasificaciones y las regulaciones? Porque como verán a lo largo de estos dos temas que vamos a tratar hoy, estos sistemas de clasificación y estas regulaciones del mercado van a tener un impacto bastante directo en un futuro cercano. Pero comenzaremos por el principio, un poco la historia de las clasificaciones de RON, de dónde vienen y para qué nos sirven. El primer estilo de clasificación, ahí tal vez cuando algunos de nosotros comenzaban, otros tal vez le enseñaron otro tipo de sistema, pero los primeros RON que se mencionaban eran RON blanco, RON dorado, RON francés o denominación de origen Martinique, y tal vez se hacía mención a un RON de Jamaica. Esto, en una época en que casi no había Internet, no existía Facebook, ni Instagram, ni nada, se enseñaba de esta forma, ¿verdad? Y era una época en la que también el RON estaba en un punto en el que había entrado en decadencia. Y hay que agradecerle a empresas como Bacardi que hayan mantenido la categoría en esos momentos. Era una época en que el vodka reinaba, básicamente. Así que, esperen un segundo. Ahí está. Vale. ¿Qué sucedía? Que esas clasificaciones se quedan cortas. Y cada vez es como que se ha ido intentado profesionalizar más las definiciones. Porque el mundo del RON, el RON es uno de los destilados más amplios. O sea, con más variedades, que se destila en mayor cantidad de países. No está tan definido como el whisky, pero sus clasificaciones eran y de momento lo siguen siendo, un poco limitadas, pero eso está empezando a cambiar. Entonces, ¿qué siguió a estas protoclasificaciones de RON o la forma en que nos enseñaban a ver los RON? Bueno, ya pasando el 2010, calculemos alrededor del 2015, en los foros, ahí donde la gente entra, eh, pero este RON es, está añejado 20 años y tiene azúcar, ese tiene azúcar agregado, oh, pero... Bueno, ahí donde la gente entra a discutir, yo no entro, para evitarme de gastar energía de forma innecesaria. Pero sí analizo los resultados que muchas de estas discusiones producen. Y se creó un poco impulsado, esto lo impulsó un poco la denominación Martinique para destacar su categoría. Era como una forma medio mentirosa de que la marca posicione a su RON. Marketing, lo llamamos mentira, marketing de posicionar a los RONes franceses. Así que teníamos el famoso mapa de los RONes, que es esto. A ver si se ve ahí, al revés se ve, pero está ahí. Eso, aquí lo dividen por estilo francés, estilo inglés y estilo francés. Y dentro de lo que es inglés, incluyen a los especiados. Ahí ponen todos los RONes de Barbada, Trinidad, Tobago. Los Navy Strength, que son RONes con más potencia de alcohol. Me agarra el gilipollas virus. Cuando una empresa me miente, me agarra el gilipollas virus. Así que el mapa del RON lo encuentran como The World Ron of Map en Internet. ¿Vale? Ahí está. RON estilo español, que es el que por lo general se destila por columnas y generaba los RONes blancos más suaves, más similares al vodka. Por eso digo que se salvó esta categoría. No se salvó, iba a seguir existiendo. Pasa que no estaba en su mejor momento. Fue como una edad medio oscura para el RON. Pero gracias a estos RONes destilados por columnas múltiples, con filtrado y que no eran tan potentes, los mercados americanos, por ejemplo, que eran los que lo consumían. Nada, lo mantuvieron a flote, digamos. Y el estilo francés, que la denominación de origen agrícola sería solo de islas francesas, como Martinique, Guayana, la Isla de la Reunión, Mauricio. Ahí tenemos los que son... Se llama The World of RAM... Y es The World of RAM Map. Pero este mapa se encuentra fácil. World of RAM... World RAM Map. World RAM Map. Vale. De hecho, esta manera de nombrar los RONes, muchos la siguen usando hoy en día. Pero está quedando un poco obsoleta. Aquí a veces la usamos porque, sí, ¿para qué sirve todo esto? Para darle una idea al consumidor final de a qué va a saber su RON. Porque la oferta de RON es más amplia que la que hay en los mundos del whisky o de los jeans. Así que, hoy en día, bueno, ya voy a llegar a eso, a lo que estaba por decir. ¿Qué sigue a esto? Bueno, sigue gracias a estos foros donde los eruditos del RON discuten. Y un distribuidor francés, Luca... No, perdón, italiano, disculpe. Perdón, signore Luca, no me mande al consiglieri. Luca Gargano, con ayuda de Richard Seale de la destilidad de IA Foursquare, un personaje muy importante dentro del mundo del RON, crearon The Gargano Classification System. Temil Sistema de Clasificaciones Gargano. Entonces, pero está en inglés. Entonces, aquí ya tenemos una clasificación más similar a la del mundo del RON. Ya Gargano empieza a dividir en Single Pot Steel Rum, o sea, RON de alambique, de que el Single Pot es normalmente el alambique de cobre, que no es por columnas. Y Single, porque es de una destilería. Después tenemos Single Column Steel Rum, Single Blended Rum, que es cuando ya se mezclan los de la misma destilería, pero mezcla de Post Steel y de columnas. Y luego, Blended Rum, que es RON de distintas destilerías, que tiene Pot Steel. Y todos los de columnas múltiples, que sean Blended o no, los llamamos simplemente ROM. Y aquí Gargano, lo único que diferencia un poco es al estilo francés. Denominación de origen Martinique. Porque, claro, ellos tienen su propia ley, entonces está perfectamente definido en la ley de AOC Martinique, apelación de origen controlada, para los franceses, está bien definido como debe ser un RON agricol, que sigue siendo solo de las colonias francesas. El resto vendría a ser lo que es un Sugar Cane o Cane Juice Rum, o RON de jugo de cañía. Vale. ¿Qué es? A partir de Gargano, ¿qué sucede? Ya hay bares que tienen, que empiezan a tener cartas extensas de RON, como aquí, que, bueno, solo hay 120, pero fuera de carta hay como unos 73 más. Están todos por allí. O, por ahí hay más. Eh, hay hasta 13 años. Y aquí ya podemos, resulta muy fácil identificarlos y le podemos dar al consumidor como un perfil, o sea, ¿qué te gusta beber? ¿Qué tipo de RON bebes? Ah, bebes Bacardi 8, vale. Entonces, tenemos un Flor de Caña 7, que es bastante similar. O un Matusalen 15, ahí te vas un poquito más arriba, pero no hay tanta diferencia en el precio. de hecho, vale la pena por entre un Flor de Caña o Habana 8 y Matusalen 15, voy al 15. Luego tenemos los corazones rojos, que estos serían podstil, podstil, o sea, sin columnas. Y tenemos, perdón, el naranja, que aquí está, ese creo que era naranja, ¿no? Sí, era naranja. Perdón, el naranja es un blend, o sea, tiene podstil y tiene columnas, es una mezcla. El rojo ya es 100% podstil, a ver, ahí hay unos rojos por ahí. hay unos verdes que ven que el verde es ronagrícola. Entonces ya el sistema de Ponderosa se asemeja al, está basado, podríamos decir, en el sistema gargano. Se puede ir más allá y bueno, a mediados del año pasado descubrimos que sí, se puede ir más allá. y esto es lo que empieza a impactar tal vez en el mundo del ron. ¿Por qué? Porque aquí el amigo Don Davis de The Whiskey Exchange tomó el sistema gargano y lo potenció un poquito más. No solo él divide, además de las columnas, la columna múltiple, sino que hay una columna que es la tradicional, que es la coffee, que no tenía varias capas de destilación. Entonces la columna coffee produce ya un aguardiente, o sea, todavía retiene ciertos congéneres, ciertos sabores de ron que la múltiple, que ya sería un spirits en vez de un aguardiente, ahí se pierden, es algo más neutro. Entonces The Whiskey Exchange empieza a dividir en ron tradicionalista y ron modernista. El modernista sería columna de destilación múltiple y el tradicionalista columna de destilación simple. ¿Y se puede ir más allá? Sí, se puede, porque ¿qué ha hecho el señor Davis? Es que además de estas clasificaciones y siguiendo, manteniendo los rones agrícolas, él añadió perfiles de sabor y estos perfiles de sabor y estos perfiles saludos ahí a mi hermana, estos perfiles de sabor nos, es algo también muy japonés porque los japoneses tienen un sistema para catas que ponen en cuerpo ligero digamos saque más aromático o saque con más cuerpo o saque más liviano y luego están los aniejos por otra parte. ¿Qué pasa con esto? Bueno, todos estos últimos sistemas de clasificación no los dividen por edades como hacemos aquí tal vez, pero eso es medio redundante porque ya la botella del ron te dice si, por ejemplo, aquí se tiene en cuenta si un ron es solera porque el solera su ley le permite poner el ron más viejo entonces claro hay otros rones que son true age statement o sea la declaración de edad es la verdadera pero en un sistema solera hay que hacer un promedio de los rones de la edad entonces si dice 23 solera hay que pensar que hay que darle unos 15 12 años a eso en verdad vale si dice 12 solera hay que pensar en unos 6 así es como se clasifican en ponderosa por ejemplo y todo esto se va a encadenar con el segundo tema que es las regulaciones europeas entonces que hace les voy a mostrar también ahora en el sistema de clasificación de whisky exchange que por cierto todos estos sistemas los pueden encontrar en internet si buscan gargano y si buscan whisky exchange whisky exchange tiene alrededor de 600 rones clasificados y en su página los pueden ver porque digo 600 van a haber 800 pero todo lo que es especiado saborizado queda fuera mismo mismo en el gargano o sea y en la ley la ley de hecho ni siquiera los considera un ron así que lo verán dentro de una categoría rones pero no van a entrar en ninguna parte de la clasificación de hecho si prestan atención aquí en Europa al menos muchos de los rones especiados no dicen ron en su botella o dicen ron muy pequeñito o dice spice ron casos caso bueno caso legendarios que el elixir legendario tiene rones pero aquí muchos creen que el elixir es un ron y no lo es bueno el compañero elixir dice ron elixir por ejemplo pero no sería un ron de acuerdo a la ley Morgan algunas botellas dicen spice ron otras dicen original spice y no dice ron en ningún lugar Sailor Jerry creo que dice ron muy pequeñito abajo esos pequeños cambios y otros que ahora voy a llegar cuando hable del tema de la regulación van a impactar en un futuro probablemente muy cercano que más tenemos bueno les quiero mostrar la división por sabores de the whiskey exchange bueno en un principio tenemos así se clasifican los rones de whiskey exchange bueno perdón que se los voy a leer porque es muy difícil pero seguro si entran en la página lo encuentran bueno el whiskey exchange los dividen single traditional pot steel que es el de pot steel de una sola destilería luego tenemos el single modernist que sería destilado por columnas single traditional de columna de destilación simple y luego tenemos el single traditional blend que es con también de pot steel y columnas tradicionales blended modernist que tiene las columnas múltiples y blended traditionalist que es un blend que incluye destilador de columna tradicional vale eso ya es bastante similar a la gargano la única diferencia es entre la columna múltiple y la tradicional pero lo más importante es esto a ver si se ve más o menos ahí está la división por sabores o por perfiles de sabor que ahí tenemos lo que es smooth o sería saque suave y sin complicaciones el saque herbáceo y apastizado que serían los agrícolas básicamente los suaves son casi todos los saques filtrados los los destilados por columnas múltiples que además están filtrados luego tenemos tropicales y frutales frutales y especiados secos y especiados que ahí también entran muchos de los destilados por columnas que estuvieron aniejados mucho tiempo y tenemos de cuerpo con cuerpo rico o sea con buen cuerpo clasificaciones desde latinoamérica básicamente en latinoamérica se usan se estaban usando últimamente bueno hasta donde yo recordaba lo dividían en ron dorado y ron blanco nada más pero creo que muchos han empezado a utilizar este tema de ron estilo inglés ron estilo estilo español que son los de columnas así que también si hay que aclarar que dividen o los rones agrícolas todos casi todos lo consideran algo aparte algunos podrán considerar a la callaza o no al batavia arac o no que a ver hay uno por acá que básicamente eso es un ron el batavia arac o el shochu kokyuto de japón son rones están hechos como un ron solo que por una cuestión de legislación o de sí o de protección local por ejemplo en el caso del shochu se favorece de los impuestos llamarse shochu y no llamarse ron por más que bueno Japón tiene dos rones uno es el nine lives muy bueno y el otro es ese que vemos ahí el rioma que es más al estilo francés claro ellos no se benefician de los impuestos pero bueno pero tal vez lo exportan más el otro es más para consumo interno y el lo mismo con el arrac en el caso del arrac que se que se consume en dinamarca entonces claro para qué para qué le voy a poner ron también pueden jugar aquí las leyes y los impuestos y aquí viene lo curioso porque bueno ya con esto damos por cerrado lo de la clasificación pero enganchamos directamente con el tema de la regulación por qué porque mismo como les comentaba de los saborizados lo ahora lo que más va a cobrar revelancia el ron de filipina el don papa es muy bueno aquí y de hecho bueno si saben no sé si sabían pero uno de los rones de de filipina no de la india uno de filipinas y uno de india eran los rones más vendidos del mundo ahora ya nos ponemos en un en un tema más peliagudo que es el hay otro tema aparte que es el de las estadísticas que es saber a quién le creemos qué es lo que dice porque aquí les gusta mucho ver a spirits international qué dice spirits international cuál es el más vendido pero spirits international es una estadística que se le hace preguntando a bares y a distribuidoras o sea no es objetiva si vamos a estadísticas que hay que pagar o que algunas son gratis como la de international wine and spirit research ahí encontramos la verdad las verdaderas cantidades a nivel mundial y el ron tandem or tanday de la de filipina es una de las de los rones más vendidos más consumidos a nivel mundial pasa que no sale de filipinas y lo mismo pasa con el mcdowell celebration 1 es un ron indio que es el ron que fue el más vendido del mundo por momentos hoy en día creo que el año pasado lo seguía siendo a partir del 2015 me parece que superaba a bacardi como el ron más vendido del mundo qué pasa no sale de la india pero sigue siendo el más vendido del mundo claro dirán las estadísticas no computan por qué no sale en drinks international y no sale porque drinks international le pregunta solo gente de europa claro no importa el resto del mundo pero la realidad es mundial vale don papa es muy bueno muy bueno muy bueno y el el tanday el otro ron de filipina que lamentablemente no llega no se consigue fácil es otro muy buen ron encima don papa don papa tiene muy buen marketing eso es lo que tiene y a mí ya me hablaban de don papa hace 10 años y no lo conseguía en ningún lado no se encontraba don papa pero bueno hoy es tan fácil y por fin cuando por fin lo probé dije y la verdad tenían razón está muy bien vale regulación europea qué pasó qué pasó aquí ya la ley anterior la ley de la que les voy a hablar ahora es casi paralela a la clasificación de rones de whisky exchange son acontecimientos casi simultáneos que se dieron entre abril y julio del 2019 ya casi bueno un año más o menos por eso ahora entraría en vigencia la nueva ley y de qué nos habla esta ley bueno hasta la ley hasta el año pasado no había limitación en la cantidad de azúcar agregado para poder llamarse un spirit ron en teoría a partir de abril de este año 2020 habría un límite de 20 gramos por litro de azúcar por cantidad de volumen de bebida y aquí ya entra la línea que separa digamos el bien y el mal no pero lo que sucede que sucede esto que algunas marcas para el mercado europeo no sé qué sucederá en otros países bueno cuando salió esta ley las fábricas empezaron a etiquetar etiquetar botellas sacar saquemos 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 que ya no nos vamos a poder llamar ron el año próximo que sucede algunas algunas empresas como por ejemplo age rice donde sus rones tienen un contenido bastante alto de azúcares agregados creo que es más de 50 van a decidieron dejar de llamarse ron le pondrán spirit de sugar game spirit o algo así veremos con qué nombre salen otras empresas han decidido cambiar su fórmula o cambiar su fórmula para el mercado europeo así que tal vez tomemos un ron distinto en Europa del que vamos a tomar en Estados Unidos en Argentina o en Perú hay ron bueno luego voy a leer algunas marcas donde que puedo leer sin pelearme con ningún embajador de marca las que vean que no me van a traer problemas les voy a decir qué contenido de azúcar tienen qué quedaría afuera bueno sí ahora lo voy voy a ver algunas de las que quedarían afuera bueno por ejemplo hay algunos Zacapa el Zacapa el Dark creo que tiene cerca de 40 50 ojo hay que hay que hacer una salvedad también aquí muchos alegan algunos correctamente otros no que su bueno el azúcar lo obtienen de forma natural y es verdad a veces no es que es agregado sino que por ejemplo ron es como el 2 madera 5 más 5 el abuelo no no tiene creo que uno uno solo de toda la categoría tiene azúcar agregado en más de 20 gramos ojo es un valor bastante alto este de 20 gramos por litro consideremos que la mayoría tienen un 0,5 es muy poco es como para corregir es como para corregir de partida a partida de ron para corregir brevemente el sabor algunos agregan casi nada o o es natural como es natural como en el caso de el aniejamiento en barriles de px por ejemplo ahí toman azúcar de lo que había antes en la barrica el 2 madera 5 más 5 es pero ya más de 20 no es para corregir o sea para corregir es muy poquito no hace falta tanto en verdad es un tema de mentira perdón marketing le llaman algunos el color no la corrección por color no altera el sabor porque es un caramelo industrial que no que es como una dextrosa eso no cambia el sabor pero el claro el azúcar añadido en grandes cantidades en máscara de efectos del producto ahí está que y es otra cosa que además hace productos hace que ciertos productos parezcan cosas que no son en verdad entonces simulan un ron de otras características a veces muy bien lo hacen entonces nos quitamos el sombrero que logran parecerse a un ron de características más aniejas o entonces bueno en definitiva las consecuencias que va a traer esta ley la aplicación de esta regulación que es una regulación más que una ley porque afecta a toda la comunidad europea que algunas marcas han decidido dejar de llamarse ron como en el caso de A.H. Rice otras van a cambiar su fórmula tal vez para el mercado europeo tal vez a nivel global veremos si ahí la empresa analizará si le conviene o no y bueno los saborizados obviamente ya habían quedado afuera en el mercado europeo con la ley anterior afuera en el resto del mundo es otra cosa y así que es eso básicamente creo que he sido bastante claro así que lo que nos quedaría es les voy a decir algunas marcas bueno el dorado por ejemplo tiene un nivel de azúcar bastante alto pero eso es por el estilo de ron como es la de Merara tiene un nivel de azúcar importante es por el estilo de ron que tiene tiene bastante pero luego dependiendo de las de las barricas en que se aniejen eso es algo que puede influir y bueno hay que ver cómo decide también la Unión Europea implementar los controles qué tipo de controles hará y con el coronavirus si pasará algo si le darán prioridad a esto eso bueno veremos de aquí a unos pocos meses qué pasará bueno a ver en mi lista compilada que yo sé cuando un embajador me demarca pero tú le agregas le agregan ron ahí es lo mismo que bueno no sé si los recomendé ya pero si tienen oportunidad lean los libros de Martin Cade y de Tristan Stephenson el de Tristan Tristan Stephenson todos sus libros son súper profundos así que él habla mucho también de estos temas así que van a ver lo de van a ver ahí que él les pregunta a los destiladores y muchos no van a hablar de eso bien voy a decir algunos uno por ejemplo el presidente 23 aquí creo que no me pongo problema con nadie a ver quién lo importa por las dudas a ver quién lo trae acá ah bueno no no hay problema lo puedo decir ya lo había dicho así que es que al por lo general ya o sea se han se han analizado muchos y yo sé los que tienen pero no es que es complejo analizar tantos rones así que hay que ver cuáles quedaron fuera es lo más importante no los que están dentro de la lista y esto se hace con una separación de densidades vale esperen un momento cualquier pregunta hay un apartadito ahí de preguntas no no podría ser un top ten porque no tengo tantos y sé solo algunos tampoco es que yo me me los voy a pasar midiéndolos pero si buscan hay algunas listas de contenidos de azúcar bueno uno de los diplomáticos tiene mucho ron uno de ellos el reserva exclusiva uy perdón ya ya me me estoy peleando con algún embajador ya por decir eso bueno los especiados una gran mayoría de los especiados casi toda la gama de H-Rice el Pimpision el Bumbu que se llama a ver si dice ron la botella vamos a comprobar esperen un minuto que está medio está medio lejos la botella voy a ver si la puedo si dice ron quiero ver si dice ron o si dice Spice Ron tiene mucha azúcar mientras tanto a ver les digo aquí otros tenemos el bueno el Morgan Private Stock que está considerado a ver si dice ron ah no dice ron casi a ver voy a mostrar la botella al parecer no dice ron así que no dice Premium Barrel ni siquiera dice ron bueno te aplaudo Morgan por la honestidad o sea todos estos todo esto viene todas estas regulaciones de Europa viene para porque el público los consumidores están exigiendo que sean cada vez más transparentes y viene a raíz de que de que haya más claridad en cómo se hacen las cosas bueno al parecer Bumbu no dice ron en su botella tampoco así que aplausos para Bumbu que no pone ron dice RUMCO pero claro es una forma es la empresa RUMCO así que aplausos para Bumbu también Spirit Drink dice en la etiqueta pequeña que bueno o sea ven que ya tiene influencia la ley la ley anterior que era la que hablaba de que no se podían saborizar ya tiene influencia en los etiquetados yo es que a veces la botella normalmente le dice todo les dice a ustedes todo lo que necesitan saber mucho más allá no tienen que ir ¿cuál más? de aquí bueno el Black Barrel dicen Ivy Spice pero cuando diga Spice bueno todavía A.H.Rice no cambió su forma de etiquetar y bueno básicamente es eso creo que ya he tocado todos los temas ah bueno aquí tengo algunos más tenemos el Cristobal Niña uno de los insignias de Cristobal ese tiene ese es uno exclusivo aquí no se consigue en España bueno salvo en Ponderosa salvo que vengan a Ponderosa el Cristobal tiene alrededor de Niña debe tener unos 35 algo así el Morgan ese tenía 45 algunos Plantation tienen tienen hay que ver como de donde bueno el Cristobal ese alrededor de 40 de los Plantation el Barbados XO por ejemplo tendrá unos a ver Plantation unos 20 pero el Plantation está como en el límite están como los 24 25 Plantation grandes rones así que mostraré las etiquetas más despacio vale 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 bueno les muestro cual quieren ver alguna en particular a ver el pinta si es que el juego de luces acá me juega muy en contra porque hay luces por todos lados acá tenemos Cristobal Niña les voy a mostrando los que están este sigue llamando serrón vamos a ver si podría llamar serrón en el futuro les voy a mostrar el dorado ese el azúcar es más natural no es que sea agregado el dos allí está el dos maderas cinco más cinco ese tiene mucho azúcar pero el azúcar viene de su de aniejamiento en barrijas de Pedro Jiménez ahí está bueno alguna duda consulta bueno ron es que no haya probado y que me hayan sorprendido bueno el Don Papa alguno de aquí por ejemplo este la verdad Wild Tiger otro ron de la India creo que mencioné recién que un ron indio y un ron filipino estaban y fueron los más vendidos del mundo creo que es Tandai la marca filipina no me sale el nombre exacto pero anda en esas líneas el indio estoy seguro que es el Officers McDowell Celebration uno ese fue el ron más vendido del mundo creo que del 2015 hasta inclusive el año pasado me parece opinión de los rones colombianos están muy bien los rones colombianos pero pero no llegan tanto aquí no llegan tanto el ron bueno el ron peruano este hay dos aquí tiene bastante azúcar también tanto la versión el millonario tanto el 15 como el exo este dudo que le cambien el nombre porque porque si vende más en las cercanías de Perú tenemos ron mexicano ah este es bastante que me preguntaban recomendaciones este es bastante bueno el ron prohibido relación precio calidad la verdad muy bien otro bueno Bacardi 8 tiene una muy buena relación precio calidad el dorado 12 tiene muy buena relación precio calidad bueno a mí de los especiados que aquí hay gente que no los considera rones a mí algunos me gustan me gusta bastante uno que se llama Pimpigion jamaiquinos no no los jamaiquinos entran dentro de lo que sería potsteel entran entran en la clasificación bueno el Warty Warty Park de Jamaica fue mejor ron el año pasado mejor spirit y tiene buena relación precio calidad la verdad muy buena así que no sé qué tal acá es difícil creo conseguirlo en España en Argentina menos o no sé dónde estén lo que sucede que bueno aquí nuestros los arreglos esto que ven aquí sería esto sería un custom portfolio es como un portfolio custom exclusive porque muchos rones son de acuerdos exclusivos con la mezcladora algo que noto que lo dije en el vivo en el canal de ponderosa pero todavía no mencioné acá es que era una cosa que me quedó en el tintero es que cómo clasifican en los concursos en las exposiciones de ron porque claro ellos también agarran sus definiciones aquí tenemos la ron porter y voy a ir a voy a rápidamente aquí a cómo clasifican en la competición de berlín por ejemplo y cada competición los encasilla dentro de su categoría y es en líneas generales similar a la gargano se me va a cortar el video perdón gracias a todos y no sé si me si a ver si for spirits ah no todavía tengo algo de tiempo pero se me va a terminar dentro de poco los precios me complicás porque después te los paso por privado la gran mayoría andan entre 30 y 50 euros de los que mostré porque los más caros son los que están arriba andan en ese rango les comento rápidamente la clasificación en los concursos internacionales en el de Alemania por ejemplo ellos lo dividen en rones de melaza rones por melazas bueno force spirits acá me decía George Strepo un saludo George claro él lo trae el Worthy Park pero claro los que tenemos tenemos exclusivos son los compañeros los cristobal ese que vieron entonces es un arreglo con la casa de dinamarca directamente 1423 spirits en dinamarca el dueño de ponderosa es danés por si no lo sabían ahora lo saben es un super fanático del ron él daría una clase pero claro él no habla español así que bueno esto lo doy yo tal vez él dé en algún momento y es muy amigo de Joshua de mucha gente del mundo del ron entonces en algún momento hasta está planeado no sé si lo puedo decir bueno estaba planeado antes del coronavirus que venga Joshua Singh aquí a dar una clase a ponderosa pero no sabemos qué va a pasar si lo puedo decir porque ahora ya no se sabe lo que va a pasar pero en algún momento lo traeremos a Joshua traeremos vendrá gente súper importante a dar clases aquí al sur de España así que bien bueno antes de cerrar les comento rápidamente en Alemania en el festival de Alemania de ron en París tienen otra y aquí no sé si se siguen haciendo creo que sí en Madrid pero cada festival clasifica porque da premios entonces bueno también Whiskey Exchange dio este premio a Warty Park que fue el spirits del año aquí en Alemania lo clasifican melaza por edades de 8 entre 9 y 14 o de más de 15 después agrícolas agrícolas porque ellos tienen una clasificación similar a los coniac ahí están los agrícolas callazas incluyen callazas melazas y mieles aquí melaza y miel casi no hay diferencia a veces porque es por un tema de las alturas que conviene usar la miel en vez de la melaza pero la melaza y la miel son prácticamente lo mismo en el resultado final cosas que se impactan serían las fermentaciones y bueno cosas datos mucho más técnicos bueno single cash si es solera licores de ron aquí que entran todos los no sé no sé por qué separan licores y especiados licores de ron y rones especiales no sé cómo lo diferenciarán los alemanes aquí como que entra casi según las regulaciones de Europa como que están casi todo fuera barrique especial o ediciones especiales bueno la clasificación perdón algo que no mencioné que antes de terminar la clasificación de whisky exchange si tiene un apartado especial que dice sin azúcar añadido es como una mención especial y si son también si son como single vintage o ediciones especiales también lo menciona así que bueno se me está acabando el tiempo del vivo así que espero que les haya servido que esto el objetivo es que el consumidor pueda saber más fácilmente qué es lo que está bebiendo que haya transparencia en los etiquetados y en todas estas cuestiones que veníamos comentando y bueno a fin de cuentas whisky exchange creó esta clasificación para el consumidor final y se quedó probado que funciona porque las ventas de ron en Europa sobrepasaron a las del jean en los últimos cuatrimestres del 2019 así que bueno gracias a todos por escucharnos y unirse y bueno nos veremos la próxima si quieren que hablemos de otros temas relacionados con el ron o bueno puedo hablar de saque también si lo desean que es mi especialidad nos escriben nos hacen una sugerencia y veremos que se puede armar desde Ponderosa Labs así que gracias a todos y hasta la próxima